Entre 3 millones 800 mil y 5 millones 400 mil pesos sería el monto estimado de la multa a la que será acreedor a la empresa operadora, tras la última de más de una decena de fallas en el realito. El colapso más reciente se dio en el tanque de control de regulación y la potabilizadora. Desde el organismo operador de agua se informó que la inyección al acueducto habría comenzado este martes, a la par que inicie el proceso de purga y el servicio se restablezca. El director general, Ricardo Fermín Purata Espinosa, aclaró que no cuenta con una minuta, pero se refirió al posible motivo de continuas fugas que impacta a quienes habitan más de 30 colonias. Los rompimientos de la tubería pudieran ser por orígenes desde la propia construcción o la calidad del material o de la fabricación de la tubería porque, digo, en este año con esta ya son cinco los paros. Explicó el protocolo a seguir para determinar la penalización. Desde que dejó de suministrar, que fue la madrugada del sábado 12, hasta que restablezca completamente y los tanques de almacenamiento empiecen a recibir el caudal necesario, entonces se hace un cálculo del volumen. En cuanto al plan de contingencia puesto en marcha, indicó que más de 45 camiones cisterna intervinieron en colonias aunado a los ajustes en la red. La Comisión Estatal del Agua participó con ocho pipas, el desarrollo social a través de Guam con más de 20 y el propio organismo con 18. Purata Espinosa añadió que con el cambio en la operadora del acueducto, esperaría que las fallas se controlen. Nosotros solamente recibimos el agua en bloque en los tanques y de ahí abastecemos a las redes y obviamente a los domicilios y lo que sí nos toca es cuando falla, pues atender con los protocolos de emergencia. Con Imagenicio Herrera, Paulina Rodríguez, Noticias con el 7.